주문하다 pedir yo pido tú pides él pide nosotros pedimos vosotros pedís ellos piden 명령하다 mandar yo mando tú mandas él manda nosotros mandamos vosotros mandáis ellos mandan servir yo sirvo tú sirves él sirve nosotros servimos vosotros servís ellos sirven pedal하다 entregar yo entrego tú entregas él entrega nosotros entregamos vosotros entregáis vosotros entregáis ellos entregan traer yo traigo tú traes él trae nosotros traemos nosotros traemos vosotros traéis ellos traen cargar cargar yo cargo tú cargas él carga nosotros cargamos vosotros cargáis ellos cargan vestir vestir yo visto tú vistes él viste nosotros vestimos vosotros vestís ellos visten pota desvestir yo me desvisto tú te desvistes él se desviste nosotros nos desvestimos vosotros os desvestís ellos se desvisten ton guajada pasar yo paso tú pasas él pasa nosotros pasamos vosotros pasáis ellos pasan